En la Asamblea Nacional se dedicó una mención especial a cargo del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, por la celebración del Día de la Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, que se conmemora el primer lunes de septiembre de cada año. En 1987 se da un paso trascendental en todo el andamiaje y ordenamiento jurídico del Estado de Nicaragua en revolución, al elaborarse y posteriormente poner en vigencia la nueva Constitución Política de la República de Nicaragua, la Constitución de 1987, que con su reforma es la que actualmente rige y constituye la nación nicaragüense. En medio de una agresión, un bloqueo criminal, de una situación de guerra impuesta por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, contra nuestro pueblo y su revolución, se aprobó con un profundo sentido y contenido patriótico, humanista, nacionalista, revolucionario, como símbolo de rebeldía y las luchas libertarias de las y los nicaragüenses en contra de sus opresores, la Constitución Política de la República de Nicaragua. El día 9 de enero de 1987, en sesión solemne de la Asamblea Nacional, se promulgó la Constitución Política, culminación de un proceso de consultas y discusión con el pueblo y sus representantes. El proceso político de la República de Nicaragua del 9 de enero de 1987 ha tenido las reformas de 1990, 1995, 2000, 2004, tres reformas en el 2005, la del 2014, del 2020 y del 2021. Noticias 12, Darlin Tellez.